Vamos entonces con este Perú, Perú-Ecuador, por Catar 2022, eliminatorias clasificatorias mundialistas. Febrero primero del 2022 a las 9 de la noche en el Nacional de Lima. ¿Qué es lo que pasa? Este no es un partido de carácter físico, ¿ok? Este no es un partido donde la tibia, el peroné, el fémur, los muslos, el pecho, los brazos, los hombros, ahora que me toca el tema del hombro, tengan mucho que ver, ¿ok? No es un partido donde la técnica, no es un partido donde los pelotazos, donde las asistencias, no es un partido que tenga que ver con marca direccionada, no es un partido que tenga que ver con aglutinamientos de jugadores, no es un partido que tenga que ver con pelota parada, no es un partido que tenga que ver con pelotas que se meten en la 18, no es un partido que tenga que ver con jugar por las bandas, como es característico de Ecuador. Bueno, ahora tienen a Plata, que entran mucho por el centro. No es ese tipo de partidos, ¿ok? Este no es un partido para aprovechar, tirarse al césped y amarrar tiempo, no es un partido que tenga que ver con... Con quién juega, quién no juega, quiénes son los lesionados, quiénes están suspendidos, quiénes van a estar presentes, quiénes debutan, quiénes ya tienen partidos acumulados. No es un partido para quién es el capitán, quién no es el capitán, quién inicia, quién no inicia, quién arranca, quién es reemplazado en el primer tiempo, en el segundo tiempo. No es un partido para esperar en buscar el penal, no es un partido para estar buscando la facilitación del árbitro, ¿ok? No es un partido que tenga que ver con el clima, no es un partido que tenga que ver con quién suda más la camiseta o quién entiende más lo que está pasando. Es un partido que tiene que ver directamente con el tema emocional, ¿ok? Sobre todo para Perú. Perú tiene que tener la estructura, la capacidad, la solvencia emocional necesaria para afrontar este encuentro. Se los dice una pelota, bueno, soy de una pelota también, se lo dice un sujeto que juega a la pelota, ¿ok? Yo juego fútbol, ¿ok? Una vez por semana, ahora estoy lesionado, el doctor me ha dicho que no voy a poder jugar por tres meses, yo me voy a tomar unos seis meses por lo menos, por mi mujer, por mi familia. En este caso se los dice una persona que está en el gramado una vez por semana, ¿ok? Este no es un partido que se ve desde el punto de vista físico. Este es un partido netamente emocional. Si Perú se para emocionalmente, escuchen lo que estoy diciendo, se lo dice un psicólogo, ¿ok? Escuchen lo que estoy diciendo. Si Perú se para emocionalmente, si tiene la solidez, si tiene el afiatamiento, si tiene el entendimiento de que tiene la capacidad de sacar adelante este partido, si tiene la capacidad de demostrar ascendencia sobre Ecuador desde el vamos, ¿ok? Si tiene la capacidad de mostrarle a Ecuador, no solamente que le está jugando de igual a igual, sino por encima de Ecuador. Si desde el vamos, la pelota es rotada con contundencia, con vehemencia, con elocuencia, elocuencia futbolística, que quiere decir que vas hacia adelante, la elocuencia en el fútbol quiere decir que vas hacia adelante, no que duermes la pelota o que la rinconas por un lado, ¿ok? Para no destruirla y donde finalmente te la van a terminar quitando. Si Perú tiene esa dinámica, esa dinámica que tanto necesita para este partido en Lima, primero de febrero a las nueve de la noche, si Perú tiene esa dinámica sistémica que se tiene que convertir en este concepto, ¿ok? Si se da, ¿ok? Si se da la simbiosis entre la capacidad física, técnica y la capacidad emocional, esto va a redundar en que Perú tenga, ¿ok? Esta ductilidad hidráulica. Escuchen la terminología que estoy utilizando. Si Perú logra esta ductilidad hidráulica, 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 que distinga al fútbol peruano, recuerden ustedes la pelota que se encuentra acá, Chito, cuando rebota en el lateral argentino, agosto del 69, si no me equivoco, y Cachito le da un toquecito cortito, luego le da un empujón más largo de tres o cuatro metros y después le clave el 2-1 a Argentina. Luego vendría el 2-2. Si Perú encuentra esa capacidad hidráulica, hidráulica, producto de la simbiosis, de la capacidad técnica, física y la capacidad emocional, Perú saca adelante este partido y le ganamos a Ecuador en el Nacional de Lima. Pero Perú tiene que llegar afiatado, tiene que llegar con la convicción en el fútbol. Yo juego una vez por semana. Cuando yo tengo la convicción de que nuestro equipo va a sacar adelante el partido, así perdamos, así perdamos. Yo sé que le metí con todo, que le di con todo. Miren, terminé en el hospital, en un quirófano, loco. Yo sé por qué se los digo. Si Perú tiene esa capacidad, esa capacidad de entender que emocionalmente estamos listos para enfrentar este partido, le ganamos, necesitamos los tres puntos, loco. Necesitamos los tres puntos. Un punto, bueno, no saca del Mundial, pero nos tiene ahí peleándolo, amén. Tenemos que ganar este partido. Necesitamos los tres puntos, loco, los tres puntos. Estamos sin Cuevita. Ustedes saben, yo soy fanático de Cuevita. Yo sé por qué se los digo. Siempre se los dije, nadie me creyó. Ahora sí, ahora no lo tenemos a Cuevita. Si Perú tiene esta capacidad hidráulica y esa solvencia emocional, ganamos el partido. Ecuador es un grandísimo rival. Ojo, ese plata es un monstruo. Ecuador es un grandísimo rival, grandísimo rival. El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos, carajo. Vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos. Mierda.